Hoy quiero hablarles del bufete de abogados de Ferro Cube Menganos Clark, mejor conocidos como Liga de Justicia. La firma de abogados ha estado en servicio para sus clientes por más de 25 años con oficinas en Manhattan y Long Island. Liga de Justicia ha obtenido más de 250 millones de dólares en veredictos para víctimas de accidentes de auto en la construcción, caída o resbalón. Accidentes de auto, Liga de Justicia. Caídas y Resbalón, Liga de Justicia. Accidentes en la construcción, Liga de Justicia es su mejor opción. Casos de inmigración, llame a Liga de Justicia. Mis abogados, tus abogados, nuestros abogados son Liga de Justicia.